¿Mientras recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Sentita. ¿Te has fijado? Seombraba la nariz. Parece estar de moda. Parece que no fue buena idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huah! 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 ¡Uah! ¡Uah! ¡Los no da red de trago! ¡Uah! Juntos de la revida teclarem Tendré un galerón ¡Cupito, guardar secretos! ¡Que la posesión entrega para avantes a Ti! Si quieres preguntarme, pregunta ¿Sobre qué? Mi dedo Yo no... no quería... No pasa nada Yo tengo tan poca idea como los demás Quizás Sonbert lo sepa, pero no dice nada Lo siento ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad Parece ser que hacen furor en París ¡Está atacando! ¿Me han quedado? ¡Suelvo! ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Suelvo! ¡Klebre! ¡Nos vemos! ¡No a Frequen! ¡Nos vemos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Suelvo! ¡Gol! ¡No a Frequen! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Habia! ¡Habia! ¡A Aman! ¡Gol! ¡Habia! ¡Suelvo! ¡Vamos! ¡Alto! ¿Quieres guardarte esto? ¿Quieres que soy una especie de bicho raro? Una chica que puede resucitar a los muertos Y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante Pareceré ridícula Solo has tenido mala suerte No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase No se detendrán hasta que detengan ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo Bien Eso es lo que quieren, hermanos Manteneros tan hambrientos Que no podéis hablar más que para bendigar Manteneros tan ignorantes Que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas Manteneros en voz de la todopoderosa águila de plata Para que compréis todo lo que vende Cuando nos haya pagado Estamos en esto por las armas y el dirigible ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale más fuerte! ¡Más fuerte! Apenas le está haciendo media ¡Tengo hambre, Bill! ¡Bill es todo mío! ¡Disparado, matado! ¡Hay un desgarro! ¡Toma esto! ¡Ya! ¡Ahí tienes! ¡Ábrelo! ¡Vale! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Halbash! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡ Dai! ¡Aquí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Sí! ¡Queadi� flow! ¡Hola! ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete! No va a ser nada fácil conseguir las herramientas. ¡Suscríbete! 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 ¡Me has obligado! ¡Ahí! ¡Ese! ¡Por supuesto! ¡Citas esto! ¡Papostito! ¡Suscríbete! ¡Ya basta! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No me caíste a mi esposa! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No me quedas! ¡El fondo ha cubierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Parece bastante fácil. Hecho.